¿Cuál es la situación? Bueno, la situación fue que se produjo una discusión entre ellos. ¿Entre ellos quiénes? Entre el matador y mi hermano, fallecido. Entonces, él primero lo partió con su pitola, de reglamento, su arma. Luego se llevó al médico, se coció, y cuando él estaba en la casa, se produjo nuevamente la discusión y ahí él le disparó. Es todo lo que yo sé. ¿Tienen ustedes identificados a estas personas? Sí. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Él es de la DICRIN. Amén. 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 Sí, está ejerciendo. ¿Cómo se llama? Yo no sé, ¿no? No tenemos el nombre. ¿Saben ustedes por qué se originó esta discusión? No, yo no sé. ¿Y su hermano, a qué se dedicaba? Él lo que trabajaba en el mercado, era una persona de trabajo que no se metía con nadie. Pero parece que estaban en medida, y ahí ocurrió el hecho. ¿Dónde y cuándo sucedió esto? Eso ocurrió en Contuí ayer, a las seis de la tarde. Eso queda en el barrio Libertad. ¿El nombre suyo va allá? Maridal Cibautista Belén. Maridal Cibautista Belén. ¡Nos vemos! Maridal Cibautista Belén. Maridal Cibautista Belén.